Gracias por ver el video En el barrio de Oviedo, entre lo viejo y lo nuevo Entre Florida y Naranjo se asienta lo nuestro Con un agente currante, servicial y elegante Y un equipo de fútbol de nenos y grandes Bayubin Club somos todos y sentimos tu latir Porque a nuestros corazones das alegría al vivir Y todos tus jugadores me visten con emoción Y compartirán sus goles con toda nuestra afición Y por más que riquezca el barrio y cambie nuestra ciudad El club seguirá adelante con respeto y humildad Y todos sus seguidores que lo sienten de corazón Harán gritar en la grada Bayubin Club somos todos y sentimos tu latir Porque a nuestros corazones das alegría al vivir Y todos tus jugadores me visten con emoción Y compartirán sus goles con toda nuestra afición Bayubin, Bayubin, Bayubin a por ellos Bayubin, 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 Bayubin ya son nuestros Bayubin, 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 Bayubin lucharemos Bayubin, 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 ven, ven Bayubin Club somos todos y sentimos tu latir Bayubin, 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 Bayubin Y compartirán sus goles con toda nuestra afición Y compartirán sus goles ¡Ahhh!